Tres paros cardiorespiratorios, me erizo la piel todavía contando este testimonio. Tres paros cardiorespiratorios, neumonía aguda, anemia aguda, hidrocefalia, muentes úmidas. De los cuatro hemisferios del cerebro tuve tres inundados de sangre. Tengo cinco cirugías en mi cabeza. Tengo siete coics en la pica del cerebro. Y no me tomo un medicamento. Esto que le estoy diciendo es bajo mi responsabilidad. Porque yo le firmé a todos mis neurociruganos y a todas las clínicas donde voy, les firmé, que yo sé que con esto yo no necesito medicamentos. Y yo tenía que tomar medicamentos de por vida y me negué a hacerlo. Y ustedes ya están viendo el resultado. Las consecuencias y los médicos no estaban equivocados en esto. Era ciega, sorda, muda, paralizada de manos, paralizada de pies, paralizada de manos y de pies, vegetativa o muerta. Pero nunca así como estoy hoy. No iba a volver a caminar, no iba a volver a escribir, no iba a volver a montarme en tacones. Y ya ven cómo ando con cualquiera de ustedes así. Aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta del corazón, que aquí lo que hay es vida, salud y abundancia. ¿Por qué? Porque el resultado es ocho. ¡Eso es una! Yo no sé, pero... Digo, ven con yendo desde hace 27 años y ocurre un de vez en cuando también algo tan brutalmente impactante. Y no porque los productos nada más funcionen unos cuantos, sino porque no toda la gente tiene una situación de problemas de salud como el de Luz Marina. ¡Wow! Impresionante, Luz Marina. Por favor, Manuel.